Música Sé que me encuentro sin tu amor Y no entiendo la razón Fuimos todo lo que sueña el corazón Aún recuerdo tu mirada La pasión desenfrenada Tu cuerpo enloqueciéndome Oh, no logro imaginar Una vida sin tus besos Sin poderte acariciar Amor, si estuvieras junto a mí Sentirías el latín De mi corazón por ti Sin ti no puedo vivir Eres tú mi realidad No te dejaré de amar La esperanza no se va Y a mis brazos volverás Yo sé Yo sé Es fácil olvidar Tu romance liberal No comprendo No comprendo No comprendo cómo Pudo terminar Si pudieres verte así Yo no sufro Yo sin ti No puedo más Es difícil continuar Amor Oh, no logro imaginar Una vida sin tus besos Sin poderte acariciar Sin poderte acariciar Y a mis brazos Y a mis brazos volverás ¿Cómo vivir sin ti? Y esta vez, juro no, no volverás a llorar, Carlos. Amor, si estuvieras junto a ti, si estuvieras junto a ti, De mi corazón por ti, siempre no puedo vivir Es tu mi realidad, la esperanza no se va Que a mis brazos volverás a sentir aquel amor que yo pedí Gracias por ver el video